Una de las cosas que tenemos que aprender, es no seguir cualquier consejo de belleza que encontremos por internet o en cualquier otro lugar que no sea de confianza. Es muy importante siempre verificar si algún producto de belleza nos va a ser muy eficaz y sobre todo si nos conviene utilizarlo conociendo experiencias de otras personas. En el caso de esta mujer no fue así, quien compró una mascarilla para quitar los puntos de la nariz, pero no conforme con experimentar por primera vez el producto en esa área, decidió usarlo en todo su rostro para ver qué tan eficiente era el producto de belleza, lo cual al intentar retirarse la mascarilla definitivamente falló en el épico momento.